Hola amigos de Teo, mi nombre es Carla Fernández y es un gusto darles las breves en temas de turismo desde el Parque Guanajuato Bicentenario. ¿Te gusta el snorkel? Pues Ixtapas y Guatanejo es de los mejores destinos turísticos para que comiences a practicarlo. Déjate envolver por nuevas aventuras y conoce las maravillas de la naturaleza en el Océano Pacífico con este deporte extremo. Para el snorkeling no hay edad, pues esta actividad es una modalidad del buceo. Podrás admirar infinidad de peces de colores, pez globo, pulpos, esponjas de mar, estrellas de mar que sin duda te regalarán una experiencia de vida inolvidable. No te preguntes cómo hacerlo, solo ponte las aletas y máscara e inicia con actitud a practicarlo. La playa, la isla de Ixtapa, es considerado como uno de los lugares favoritos para lograrlo. Muestra tu creatividad y talento en el Creare 2015. Tienes hasta el 16 de julio para inscribirte al concurso de Moda y Diseño Creare, evento que impulsa el desarrollo y la competitividad del sector cuero, calzado, textil, confección de León. Este año la tendencia opulencia decadente se deriva en dos temas. La modalidad dama son victorianas modernas y la modalidad caballero es dandy del siglo 21. La convocatoria de inscripción estará abierta hasta el jueves 16 de julio y si eres estudiante diseñador profesional tendrás hasta el viernes 24 de julio para enviar tu portafolios a la Secretaría de Desarrollo Económico. Consulta las bases en www.creare.guanajuato.gov.mx. El próximo 18 de julio se llevará a cabo la ruta del vino Bike Ride, adivina dónde, en Baja California, donde recorrerás 60 kilómetros a través de la zona vinícola del Valle de Guadalupe. La ruta es un evento ciclista internacional y a través del paseo atravesarás más de 25 casas vinícolas en el corazón de este valle. La entrada a la fiesta del vino es gratuito y abierto al público. Los participantes de la carrera de bicicleta recibirán una copa de vino grabado y degustación de vino gratis. Y si quieres saber todos los detalles de lo que acabas de escuchar no olvides teclarnos en www.livingandtravel.com.mx y en nuestras redes sociales. En Facebook guía Living and Travel e Instagram Living and Travel MX, Twitter Living and Travel y obviamente en YouTube donde están nuestras notas en video, nuestras experiencias y todo lo que te hemos compartido a través de estos videos. Hasta luego.